Y nos vamos a hablar de noticias como la siguiente, mira lo que dice esta noticia, dice Hugo Chávez recibió 2.500 millones de la corrupción del petróleo en Madeira y Panamá. Es increíble, este ladronzuelo de tercera que ha arruinado un país llamado Venezuela, que el respeto que dieron las urnas en un principio se dedicaba a robar a los hermanos venezolanos. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Maybor Petit, buenas noches Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo desde acá, desde la Gran Manzana. Maybor, te tiene que doler como un auténtico puñal en el corazón que salga en esta noticia, aunque todo el mundo sabíamos que este tipo era un ladronzuelo, que era un sátrapa, que era directamente un mafioso y que desde el minuto uno se dedicó a robar, a saquear al pueblo venezolano. También a asesinarlo. Esta noticia viene a confirmar las investigaciones que ya se habían hecho y de hecho hay un caso bien importante en el estado de la Florida que confirma una vez más la denuncia que se hace sobre el recibimiento en una cuenta del Banco Espíritu Santo de más de 2.500 millones de dólares provenientes de lo que serían los pagos que se hicieron de empresas como Chevron Texaco, Statoil, Sinopec, Ineparia y otras que participaron en las relaciones estratégicas que estableció PDVSA con industrias internacionales de petróleo para explotar la faja petrolífera del Orinoco en Venezuela. En esa época que estamos hablando de aproximadamente el año 2007-2008, el que era presidente de PDVSA que hoy en día está supuestamente asilado en Italia sin haber pagado ninguno de los robos que se hicieron a lo largo de 10 años que estuvo frente a la petrolera venezolana, se dijo que él prácticamente ofreció a estas empresas que pagaran un porcentaje superior a 5.730 millones de dólares en forma de los llamados bonos de la República. Y eso fue lo que aprovechó Hugo Chávez Frías a través de una empresa que tiene lugar fiscal en Panamá llamada Comerchamp para recibir los fondos. Esta empresa está a nombre del primo de Hugo Chávez que también era presidente de PDVSA y estuvo frente a la filial de petróleos de Venezuela en Estados Unidos, Cidbo, y otros puestos importantes en el mundo petrolero venezolano. Se trata de Azdrúbal Chávez que hasta el momento no ha sido tocado por las autoridades que supuestamente están llevando una purga contra la corrupción en Venezuela. A nosotros nos llama mucho la atención que en ese movimiento que está dando el señor Nicolás Maduro hay nombres que permanecen intactos, es decir, que gozan de impunidad. No solamente Tarek el Aysami, que renunció ante este escándalo al puesto de ministro de petróleo, sino también al primo de Hugo Chávez, Azdrúbal Chávez, que tuvo una gran responsabilidad y que nosotros hemos denunciado por más de 10 años. Es decir, al frente de PDVSA estaban hombres corruptos desde el año 2002 hasta el 2023. Una vez que Hugo Chávez sacó al personal profesional de PDVSA, la empresa petrolera venezolana se convirtió en una especie de caja de Pandora que permitió que Hugo Chávez se enriqueciera a través de estos mecanismos corruptos, pero también Rafael Raffire, que está protegido por Italia, y otros que aún no han dado la cara, como por ejemplo Nero y Villalobos, que está en España y que está vinculado directamente a esta trama de corrupción que tiene como centro el Banco Espíritu Santo de Portugal. Gracias.